Hola chicos, bienvenidos a mi canal Let's Look Cerdos Y esto es un nuevo video en el que bueno, estamos aquí en un nuevo juego que se llama Empire Origin Y bien, la verdad es que es un juego que está en acceso anticipado, vale Solo hay literalmente 9 personas que lo jueguen, al menos a mi me sale eso Solo hay 9 personas que lo jueguen Y la verdad es que me sorprendió bastante, vale Entonces bien, es el típico juego de... De ir con tu ciudad, ir construyendo y tal, vale Entonces no sé si se podrá atacar o cómo va esto O simplemente es de uno mismo, vale Pero bueno, bien, vamos a ir construyendo, vale Entonces vamos a construir un Watt de Pot, vale Vale, ahí estamos, es gratis por el momento, venga Lo mejoramos de nivel, sí, veis, es de ir subiendo Aquí subimos de nivel 1, nivel 2, más 22 de poder, más 3 puntos de skill, vale Un montonazo de cosas, vale Ajá, vale, y aquí hay misiones como podemos ver Vale, o sea, subir la población a nivel 10 Y esto, pues ya estaría, ¿no? Hay alianzas, hay alianzas, pero... Vale, de 1000 bucks, vale Vale, 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 vale Pues la verdad es que bastante nice Aquí un cofre, Collect Reward, 1000 de madera Vale, te lo dan cada 5 minutos estos premios Y... bien, bien La verdad es que sí, alianzas, a ver si hay alianzas Vale Vale Ah, pues mira, hay bastante gente que... Bastantes alianzas La verdad es que estoy empezando a pensar que la mayoría son bots, eh Pero bueno Vamos a unirnos a cualquier alianza, ¿o qué? Ahí está, Let, Let Como sabéis que, mejor en un futuro creamos nuestra propia alianza, ¿vale? Entonces bien Vale Get in use Total Venga Vamos a ir haciendo misiones que no sé dónde se encuentran Vale, aquí no Aquí tampoco Vale Upgrade Venga, subimos esto de nivel Que es gratis por el momento Esto, 16 Vale, necesitamos 20 de población Y para subir la población No sé cómo se hace Vale, aquí Vale Tengo que mejorar la casa Entonces, a ver Me estoy, lo que podríamos ir diciendo, liando, ¿no? Ah, vale, aquí Chapter 1 Recogemos esto Y, vale Entonces tendríamos que ir haciendo estas misiones ¿Vale? Ahora sería mejor esta casa Gratis, bien Vamos a mejorarla otra vez Population Vale Necesitamos 20 de población para mejorarla otra vez Entonces, bien ¿Dónde está? Aquí para... Vale Más 1, más 1, más 1, más 1 Bien El límite es 20 Como podemos ver Y vamos a poner 10 a farmear madera Perfecto Perfecto Ahora lo subimos de nivel Continúo siendo gratis Es gratis Pero porque es el principio ¿Vale? Entonces ya iréis viendo Cómo voy creciendo exponencialmente y tal ¿Vale? Entonces eso está bastante guay Ojo, un carro Aquí gigante Esto es para que nos ataquen O cómo va Bueno Perfecto Ahora deberíamos subir la población a 30 Para ir consiguiendo más y más puntos ¿Vale? Entonces, bueno La verdad es que es un juego Que conoce muy poca gente Y os lo quería enseñar Os lo quería enseñar Básicamente porque me parece muy... Muy guay ¿Vale? Venga, aquí dentro de trigo De trigo Cogemos esto Bien Capítulo completado Bien Capítulo 2 ¿Vale? ¿Vale? O sea En los tiempos ¿Vale? Las ciudades y los pueblos Están siendo destruidos ¿Vale? En este momento crítico Necesitas Que la gente evolucione en esta ciudad Bien Ya lo hemos hecho todo Por lo que veo Venga Muchas gracias Capítulo 3 Strengthen the country with science ¿Vale? O sea Mejora la ciudad con ciencia ¿Vale? Para hacer la destrucción De pueblos ¿Vale? Y ciudades Las técnicas Son ¿Vale? Las técnicas Las técnicas que se han descubierto Han sido perdidas ¿Vale? Y necesitas que la gente Las vuelva a aprender ¿Vale? Entonces Bien Tenemos que avanzar en cuanto a tecnología y ciencia ¿Vale? Entonces bien Necesitamos 30 de población Venga ¿Dónde los ponemos? Bueno 15 de trigo 1 de población ¿Vale? Vamos a poner aquí 5 más Y 5 más Simple lo vamos a hacer aquí equivalente La verdad Porque Vale Porque me parece más inteligente ¿Vale? Venga Nivel 2 Prosperity Bien Ahí Confetis y de todo Nice 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 Vale ¿Dónde se sabe? Vale Tengo 5.435 Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a coger nuestras personas Vamos a quitarlas de aquí Voy a poner 5 Y nosotros a hacer madera Chicos Porque me parece mucho más inteligente Bien Entonces se está haciendo la madera Vamos haciendo las misiones estas Venga Construir un colegio Bien Yo os lo voy traduciendo Construimos Bien Por cierto No puedes coger donde Donde construirlo ¿Vale? Lo de Research Supongo que sería para O sea Research Sí Vale 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 City Development A ver esto Snippy card Strike Vale Military Medical Treatment Advanced Resource A ver Vale Pues vamos a ir Buscando esto Ah mira Mira Simplemente tengo que pagar el qué Ah vale 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 A ver Quita esto Si lo doy a Research Ahora no me deja ¿Verdad? Vale Y aquí tampoco Porque necesito Dos de 36 Que no sé de dónde Se sacan Vale Esto Vale Dos de 72 Vale 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 Pues ya estaría Venga Continuemos Eh 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 Esto no sé qué es Eh Trump Details Vale No tengo tropas Pues sí Supongo que en un futuro Podremos atacar Siguin Vale Bueno Gracias Aquí ponía Monthly gift Vale No es de pagar Chicos En 20 segundos Nos dan un Un premio Entonces vamos a ir aquí 5 de populación O sea Tenemos que poner Vale Entonces vamos a quitar 5 de madera Y 5 de buscar tecnología Tal vez lo de buscar tecnología es para tener más cristalitos supongo porque si no Correct Vale Más Más comida Vale Pues de momento De momento vamos bastante bien Vamos a recoger esto Que por lo que veo es solo madera O como va esto Ah no 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 Es un poco de todo No Simplemente sabe Ah bueno Trigo Madera Bien De todo Bien Entonces vamos a ver que tenemos que hacer para mejorar el capítulo Somos capítulo 3 Eh Por si no se lo pregunta Mejorar esta casa Nivel 3 Eh Gratis De momento Pues ya estaría Entonces de mientras vamos a coger más personas Las vamos a comprar Porque la gente se compra evidentemente Y las vamos a poner aquí Ahí estamos 15 personas haciendo lo de research Research it A ver Vamos a ver Technology points Chu Y como los mejoro tío Como puedo tener más Details Vale The college is a very important El colegio es una ciudad muy importante Un edificio muy importante Vale Donde puedes estudiar Tecnología Vale Vale Pues mejorar el colegio Puede tener más Más O sea Ayuda A la ciudad Tener más tecnología Bien O sea Mejorarlo Eh Venga Pues ya tendríamos esto Completadito Entonces vamos a cogerlo todo Bien Ahí estamos Tengo un montón de 5 minutes de speed ups Por si alguien se le pregunta Vale Capítulo 4 Rally Para proteger el castillo De Para Para que no sea destruido Vale Necesitas Entrenar Gente Para que construya tus armas Vale 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 Ya Ya veo por donde van Build barracks Entonces vamos a cumplir Las barracks Para el que no lo sepa Son para Tamear gente O sea Tamear Cuando yo digo tamear Me refiero en plan Hacer tropas Ahí estamos Bien Y Vale Necesitaría 50 de population De De gente Entonces vamos a Train Si Ahí está 300 6 minutos Es que quiero ver el primero Solo quiero tamear uno Para ver el primero como es ¿Sabes? Vale Ahora lo veremos De mientras vamos a ir aquí 30 Vale Espera 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 Tenemos que O sea Hacer 10 de esos Vale Tienes que venir a recogerlo Y salen los soldados Vale Entonces Deberíamos hacer 9 más Que serían 9 9 Ahí está 2 minutos y 54 segundos Entonces Bien Bien Vamos a ir a hacer Upgrade house level to Level 6 Perfecto De momento Todo es gratis Vale Luego ya nos vamos a gastar Spitabs y tal Vale Pero bueno En fin Bien Que quería hacer yo Ah si Personas Quería comprar más personas ¿No? Efectivamente Porque podemos Vale ¿Y dónde las gastamos? Point Per hour Vale Las vamos a gastar en tecnología Nos dan un punto por hora O sea Una piedra de esas por hora Tío Eso no me da nada Porque Porque no Vale Entonces No sé cuánta gente Debería tener aquí O sea Cuánta gente sería lo correcto ¿No? Tener 30.2 Tecnología O sea Si yo ahora bajo todo esto O sea Le da igual 1.0 Y 30.2 Vale 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 Nice Desbloqueamos más sitios Y vamos a abrir este cofre Vale 5 minutos Speed up Vale Entonces vamos a ver Si podríamos usar Es que claro Lo de usarlo con esto Ahora con un minuto Sabes Como que no Sabes Pero bueno Construir un hospital Vamos a hacerlo ¿Veis? O sea Yo no puedo decidir Dónde construirlo Hell Vale Ahora mismo No tenemos Que curar a nadie Vale Mejorarlo Mejorarlo Hombre A mí mientras me deje Mejorarlo Como veis ahora La madera Nos Nos falta madera ¿Veis? Entonces vamos a hacer Más productores de madera Entonces vamos a sacar aquí 5 O sea Vamos a poner aquí 2 0.03 Eso está bastante bien La verdad Ah Que tenía muchos de sobra Espérate Espérate Pongo 10 aquí 5 aquí 5 aquí Y estos otros 5 Los pongo aquí ¿Sabes? Vale Entonces Pues nada Pongo 5 más Aquí no Aquí Para hacer madera Perfecto Bueno Bueno Pues la verdad La verdad es que La verdad es que Vamos estupendamente bien A ver Storage Vale Me encanta porque te dice El almacén va a ser lleno Dentro de 1 hora y 34 segundos ¿Sabes? Eso muera un montón Está súper Súper chulo La verdad En mi opinión En mi opinión La verdad es que Me está gustando Bastante este juego Al menos el estilo Que tiene De ir construyendo Y tal Vale Entonces ya sabéis Para el próximo episodio Pues ya veré Lo que hago Voy a continuar con la ciudad Evidentemente Pero bueno En fin De veces que se van haciendo Los soldados Vamos a mejorar esto Ya que podemos Bien Lo mejoramos Mejoramos esto también Vale Mejoramos esto también Y Mejoramos Ya no podemos 1580 Y no tengo No tengo 1580 Tengo 7,4 Tío 8 Bueno tío Bueno Bueno Nos hemos quedado Literalmente Sin madera Vamos a tener que Quitar gente De aquí 0 personas Haciendo farming Vale Entonces Mi objetivo Ahora sería Mejorar las casas Upgrade 450 Es que no tengo Ni 450 Tío ¿Cuánto tengo? 16 Tío Necesito 450 Tío Wow Vale 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 Ahora supongo Que nos darán Vale Esto nos da comida Pues vaya A ver Ahí está Upgrade house To level 6 Es que claro Es lo que quiero hacer Pero si no tengo Comida Bueno 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 pues chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si así Dadle like Comentad Vale Y nos vemos En la próxima Vale La verdad es que Creo que voy a subir Más vídeos De este juego Ya que pues He visto que nadie Lo sube Gameplays de este juego Y me parece Muy bueno Entonces Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós